El secreto de tener un mejor estilo de vida, de tener un mejor futuro, de que te pasen cosas buenas, da cosas buenas. ¿Quieres amor? Da amor. ¿Quieres felicidad? Da felicidad. Una sonrisa, aunque te estés muriendo por dentro, una sonrisa. Y eso es lo que he aprendido yo del Club Rotario, porque al final de cuentas todas estas cosas buenas que me han pasado han sido por el Rotary. Y pues yo me siento muy agradecida. Yo espero en un futuro retribuir, no solamente con mi apoyo moral, sino también de alguna manera un apoyo económico, becando niños, porque he visto cómo te beneficia, cómo ayudas a una persona con el solo hecho de decir, te voy a apoyar para tus libros, te voy a apoyar para tu colegiatura, o te voy a apoyar para esto. Entonces yo espero algún día retribuir más de lo que poco que puedo dar ahorita para Club Rotario, porque yo sé que puedo cambiar la vida de muchas personas.